Cusco, la vieja capital del Imperio Inca, ubicada a 3.399 metros sobre el nivel del mar en los Andes al sur del Perú, es un lugar lleno de magia. Por toda la ciudad se encuentran fortalezas, templos, iglesias y casonas que nos muestran en su arquitectura y trabajo en piedra lo mejor de dos mundos, que actualmente se amalgaman y funden, habiendo trasvasado información por siglos. Es como si todo el espacio del Cusco fuera un gran museo viviente. Una recomendación final, al caminar hay que hacerlo lentamente y sobre todo los primeros días, y la comida debe ser ligera, especialmente por la noche. Gracias.